Y aquí todas son hechas nuevas, sea cual sea el error, sea cual haya sido el pecado que dice aquí en su palabra que hay en nosotros, todas van a ser nuevas y aquí para adelante vamos a empezar el conteo, solamente esforcémonos y seamos valientes, sigamos enriqueciéndonos con la palabra de Dios para no seguir cometiendo faltas que ofendan al Señor y nuestra salvación esté en peligro, amén. Me acuerdo de algo que pasó con mi esposo, mi hermano, cuando él era muy joven, él cometió un delito, él era muy chico y él se fue para el otro lado, mi hermano, sí, él me platicó eso, él era muy, él se fue para allá, pero lo agarraron, resulta que todos venían para acá y él iba para allá, pues fue muy notorio, lo agarraron, ese hermano se quedó en él, cuando él empezó a hacer las cosas, arreglar sus papeles y todo, hermano, a él ocupaba un faz y él en su corazón temía lo que acabamos de hablar ahorita, el Señor Jesucristo no quiere que haya temores y mi esposo temía temor sacar el faz, él necesitaba el faz para poder trabajar en Estados Unidos, para poder tener mejores trabajos, con el faz, el faz significa eres confiable para Estados Unidos, él tenía ese delito y él estaba triste y sentía temor, volvemos que la palabra nos enriquece y él cumple su palabra, dejó pasar años de haber podido tener una vida mejor por el temor, por ese delito, ganando muy poco, temía sacar el faz para Estados Unidos, el temor invade cuidado, pero vino a la palabra y lo enriqueció, esto que acabamos de leerlas, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas, cuando él leyó esta palabra iglesia, él dijo y se levantó en poder en el nombre de Jesús y dejó pasar años iglesia, no podemos vivir, podemos vivir semanas y meses con el temor, pero hay quienes viven años y lo de mi esposo fueron años iglesia, fue algo muy duro, pero cuando él leyó la palabra enriqueció su alma, su pensamiento y todo su ser y las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas, fue y se presentó a donde él tenía que ir, llevó su documentación, hizo todo lo que tenía que hacer del papeleo y en el nombre de Jesús, porque lo que yo fui en el pasado, muerto y enterrado está y el Señor Jesucristo no va a sacar nada del pasado, porque él cumple su palabra y ese faz va a ser entregado en mi mano, en el nombre de Jesús, porque su palabra enriquece mi alma, porque su palabra enriquece mis pensamientos, porque su palabra me hace un nuevo ser en el nombre poderoso de Cristo Jesús y el tiempo llegó y la fecha se cumplió y ese faz fue entregado por la mano de Cristo, en el nombre de Jesús se le fue otorgado a mi esposo mi hermano y todo cambió, porque él es dueño del oro y de la plata y vino un cambio total, la palabra la palabra enriquece iglesia, la palabra enriquece cuál es la situación, cuál es el problema, tenemos una salvación que cuidar tienes que mirar a derecha, izquierda, enfrente y atrás, qué es lo que tenemos que estar haciendo, cómo tenemos que estar actuando cómo tenemos que tomar nuestras decisiones, necesitamos levantarnos y pararnos en la brecha en el nombre de Jesús y tomarlo por el cuello del enemigo y decirle, estás derrotado en el nombre de Jesús eso tenemos que hacer iglesia